Zetaqueros este ha sido un año muy movido para M4, hace algunos meses ya les decíamos sobre los Phil y los Phil Plus Ahora ha presentado los B2 y los B3 y es momento en que tenemos un B3 aquí listo para hacerlo en unboxing Lo que ya es tradición en los M4, la caja la tenemos en un enfundado de un cartón que es de Telcel Ya que le hemos quitado la funda de Telcel, ahora sí, así es como luce la caja del B3 No notamos un cartón que sea muy de alta calidad Lo primero, desde luego, el celular, el M4B3 Enfundado en una bolsa que pretende ser un poco de su tamaño y así es como viene Este rojo llamativo no es el único color con el que viene el dispositivo También tenemos una carcasa extra, son 6 pulgadas, lo que lo hace un teléfono enorme Esa es un poco la propuesta de este celular, que sea entre el B2 y el B3 la alternativa para consumir multimedia de manera más cómoda Ahora sí, lo primero que encontramos es un bumper Y así es como se ve con el bumper, solamente precisamente para proteger el contorno, el perímetro del teléfono Y como les decía, el otro case, así es como se ve, también tiene algo de textura Es totalmente plástico, no es ninguna novedad para M4, tiene una estrecha relación con el plástico Los papeles, tenemos manual de usuario, garantía Tenemos audífonos de regalo, no esperamos mucha calidad sobre los audífonos o que vienen de regalo Pero hay que destacar que la mayoría de los audífonos son on-ear, sin embargo estos son in-ear, van por dentro del oído Desde luego tenemos las almohadillas, esto sí no es del todo común El cable, que es un micro USB y tenemos el cargador en una bolsa separada El alineador es bastante pequeño, solamente con la tradicional entrada para el USB-A Y por último, no solamente tenemos el bumper, tenemos el case, tenemos los audífonos Sino que también tenemos una mica protectora para la pantalla enorme de las 6 pulgadas del V3 ¿Qué tenemos en el V3? Tenemos la pantalla de 6 pulgadas con tecnología Mirror Vision de MediaTek Que por supuesto ya augura el chipset que trae dentro del V3, un MT6737 Que ya lo conocemos, lo hemos conocido en otras propuestas como el Moto E4 Plus, en el Cosmo Z2 Vamos a prenderlo, ok Mientras se enciende, les platico un poco sobre el teléfono y cómo es que se siente Muy enorme para manos pequeñas o para manos medianas Esto no tiene que ver con la propuesta de M4, sino con que es un teléfono de 6 pulgadas Todos los teléfonos de 6 pulgadas, sin excepción, serán bastante grandes Están pensados para un consumo muy específico En la parte de atrás tenemos el logo estampada, flash LED Tenemos una cámara de 8 megapíxeles Conservamos el jack 3.5 en el polo superior Y aquí hay algo extraño sobre el diseño Tenemos el puerto para cargador, para el micro USB en la parte superior también Bordes curvos en los laterales, en ambos laterales Se nota muchísimo, eso sí en los bordes, el plástico del case No tenemos nada en la parte inferior más que el micrófono Tenemos ya en el otro lateral, en el lateral izquierdo Teclas de volumen, teclas de bloqueo y una pequeña pestaña en la parte inferior Para que aquí quitemos el case Esto es tan 2008 Nos contaba M4 en la presentación que ellos tienen pensado que el público que se interesará en las 6 pulgadas del V3 En realidad es un público un poco más versátil, un poco más atrevido, un poco más que le gusta experimentar Y entonces por eso no solamente incluyen la grafito sino también la roja Y les gusta ser vistosos, vaya Hay toda una decisión de marketing que funciona detrás de la decisión Que también lo hará ya en el campo Pues bueno, eso es lo que vamos a terminar viendo Conforme sepamos un poco más sobre cómo se ha venido el dispositivo Tenemos los 8 megapíxeles en la parte trasera Tenemos 5 megapíxeles en la parte frontal Y quizás una de las cosas más curiosas de todo el teléfono Es que nos olvidamos como ya lo pudieron ver en la parte trasera del sensor de huellas Pero le decimos hola al reconocimiento facial como principal sistema de seguridad Tenemos ya algunos minutos esperando Y la verdad es que aunque hemos ya metido la contraseña del Wi-Fi No termina por cargar No encontramos la forma de pasar de la configuración Donde se muestran todas las redes Wi-Fi Si no nos conectábamos a una Y seguimos todavía en búsqueda de software Seguimos en búsqueda de actualizaciones Vamos a esperar un poco más para ver cuánto tiempo nos dejara esperando el V3 Ahora es un negro total ¿Qué tenemos en la parte interior del teléfono? 1 GB de RAM, el MT6737 del que ya hablábamos Esto en la parte de procesamiento Y también tenemos sobre software Aquí una bien interesante Android Nougat Y Android Nougat el primero, el 7.0 Muchas de las decisiones tienen que ver precisamente con apuntar a la gama de entrada Con apuntar hacia un segmento que Pues muy probablemente no esté muy interesado en las actualizaciones No esté interesado en conseguir la versión más actualizada de Android Ahora sí, vamos a probar lo que les decía sobre el reconocimiento facial Que es algo bien interesante sobre el V3 Lo primero que destaca es el menú, los botones para navegar están fuera de la pantalla y están instalados sobre un panel independiente Llegamos al registro facial que está en personal Tenemos que primero instalar un pin No hagan esto en casa Para registrar el rostro solamente necesitan ubicar su rostro frente en el círculo que aparece en la parte de en medio de todo el panel Y quedarse muy quietos en lo que termina de registrar todos sus gestos Ah, sí funcionó Cuando lo desbloqueamos no aparece ningún indicador de que está haciendo el proceso de encontrar un rostro Solamente tenemos, nos despliega inmediatamente el teclado para insertar el pin Al menos colocando el rostro a un ángulo de 45 grados Pues parece que funciona todo bien Incluso de los dos lados Aquí se tardó un poco más porque miré un poco más el rostro pero todo bien Vengo del pasado, vengo de Woodstock Y lo hemos logrado Con lentes no ha detectado adecuadamente nuestro rostro para desbloqueo Lo intentamos de nuevo y ahora sí lo hizo Solo hablar un poquito del proceso irregular De cómo reconoce los gestos faciales Y en una tercera ocasión volvió a fallar Lo intentamos con lentes un poco más convencionales Con lentes un poco transparentes y que no sean tan enormes Y una vez nos ha reconocido, una vez no nos ha reconocido Una tercera vez tampoco nos reconoce Que aquí está por cuarta vez y no hemos podido acceder nuevamente Parece que la gente que utiliza lentes tendrá que hacer su reconocimiento con lentes Y todo el tiempo estar con lentes Son muy pocas las veces que nos reconoce con lentes Muy probablemente no el mejor de los reconocimientos faciales Pero sí un hoyo amativo para estar en el precio en el que se mueve el V3 No da mucho margen para que nos pueda reconocer los gestos en todo tipo de situaciones Pero funciona Y la verdad es que funciona por un precio bastante asequible El V3 a $2,700 pesos Y de una vez les comento que el hermano menor, el V2, está en $2,400 Las diferencias El panel, 6 pulgadas en este, 5.5 pulgadas en el hermano menor Las baterías, que tenemos 3,000 mAh en este equipo Y en el V2 tenemos $2,400 Así ha sido el unboxing y algunos primeros detalles que les hemos querido adelantar sobre el V3 Gracias por vernos y gracias por seguirnos chatequeros Hasta la próxima